amigos como están vamos ahora es 5 de mayo y voy a ir por el pinche carro ese el carro el maio es que te va crossfire no sé qué onda voy a ir por él ahora amigos que vayan un día bonito 5 de mayo haga mucha carne asada bye bye amigos luego y yo los bendiga cada uno de ustedes a mí me escuchan no manches a mí me gusta el caballo que a ver el burro no más de ahí y ahora ya venía pues